Seguramente te han enseñado en este o en otro canal que necesitamos investigar las empresas en las que vamos a invertir Pero te voy a traer hoy 5 pasos para filtrar una empresa, para no perder nuestro tiempo investigándola si no vale la pena Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, el canal donde tu vas a poder aprender a invertir por tu propia cuenta Así que si eres nuevo por acá considera suscribirte, vamos Sin darle muchas vueltas al asunto pasamos al filtro número 1 y tiene que ver mucho con el dinero Cuando nos interesamos por una compañía porque la escuchamos, nos tenemos que preguntar Entiendo como la empresa gana dinero, no simplemente que está haciendo dinero a otras personas, debemos entenderla Una empresa como Delta Airlines sabemos que gana dinero a través de vender tiquetes y transportar personas de países en países En cambio una empresa que se dedica al sector de la salud o la medicina va a ser más difícil entender como ganan dinero Para este filtro me encanta citar una frase de Peter Lynch que dice que aproveches el campo donde tienes experiencia Y no puedes tener más razón, por más que tu sepas finanzas corporativas, por más que sepas leer estados financieros, balanzas de cuentas Si tu no entiendes como la empresa genera su dinero, te vas a sentir frustrado porque vas a leer son puros números Y no vas a entender si la empresa la está viendo bien o mal Yo te recomiendo que si por ejemplo tu trabajas en el sector de la construcción Busques invertir en empresas de construcción que tu consideres que tengan calidad Ya que tu más que nadie vas a entender como estas empresas generan su dinero y cuales pueden tener un buen futuro Pasemos al segundo filtro Para que entiendas un poco mejor te voy a contar una pequeña historia Seguro te acuerdas de Blockbuster, esa empresa que nos alquilaba y nos rentaba físicamente Películas, videojuegos, entre otras cosas ¿Qué pasó cuando llegó la era digital? Blockbuster no se adaptó, no se adaptó a los cambios y es donde ahí apareció Netflix y se quedó con todo el mercado hasta que Blockbuster llegó a la quiebra Es ahí donde llegamos a nuestro segundo filtro Cuando nos interesa una empresa pregúntate ¿Tiene un negocio sostenible en el futuro o es fácil de destronar? Seguramente una empresa como Blockbuster que no se quiso adaptar fue fácil de destronar Pero una empresa como Coca-Cola que tiene un monopolio en el mercado y están innovando cada año No va a ser muy fácil de destronar Pasemos a nuestro tercer filtro Para contarte el tercer filtro vamos a hacer una pequeña comparación El tercer filtro son las ventajas competitivas que ofrece la empresa Y qué mejor empresa para utilizar que una que se está viendo muy positivamente afectada durante esta crisis Y una de las mejores empresas de la actualidad que es Amazon Las ventajas competitivas que ofrece Amazon son enormes Saben manejar las masas, saben ofrecerle calidad a las masas y sobre todo mantener a su clientela feliz ¿Cómo las mantiene felices? Entregándole sus productos de alta calidad de una manera rápida sin que tengan que esperar mucho Otra ventaja competitiva es que saben mantenerse en la cima Ya que muchas empresas cuando llegan a la cima solamente saben ir para abajo Y no íbamos a comparar Amazon con otra empresa que no fuera eBay Las ventajas competitivas que ofrece eBay ante Amazon Puede ser que encontremos mejores precios en eBay que en Amazon Pero el precio de esto es que en la mayoría de los casos la entrega de nuestro producto a nuestras manos va a demorar un poco más También te quiero recordar que eBay mucho tiempo estuvo en la cima y no se pudo mantener Es aquí donde nosotros tomamos una balanza Entre empresas del mismo sector Definimos las ventajas competitivas Y siempre nos vamos a decir a nosotros Entre menos ventajas competitivas tenga una empresa Menor crecimiento vamos a esperar de ellas Pasemos al cuarto y penúltimo filtro de nuestra lista Y tiene que ver muchísimo con el crecimiento de la compañía ¿Pero cómo puede crecer una compañía? Bueno, puede crecer aumentando sus ventas Puede crecer mejorando sus costos O puede crecer encareciendo el precio de sus ventas o de sus servicios Pero corre y ve a ponerte tus lentes o tus gafas Porque lo que nosotros tenemos realmente que ver en una empresa Es si sus ingresos están aumentando o no ¿De qué le sirve a la empresa mejorar sus costos? ¿Encarecer sus precios de ventas o de sus servicios? Si tiene un equipo de manejo que ve el dinero entrar Y por ahí mismo lo manda a salir por la puerta de atrás Antes de ir al último filtro Recuerda darle like a este video Suscribirte si todavía no lo has hecho Para ayudar a crecer la comunidad Y activar esas notificaciones Continuamos Pasemos al quinto y último filtro Y es el nivel de deuda que puede tener una compañía Sin duda es una alerta Cuando nosotros entramos al estado financiar a una compañía Y nos damos cuenta que la compañía está sobre apalancada Está sobre financiada Y tiene mucha mucha deuda tóxica Hay una frase que me encanta Y que dice Solo en mar picado sabremos realmente quién sabe nadar Esto aplica excelentemente en este tipo de compañías Que no se preparan para incertidumbres económicas como la que estamos viviendo Hagamos una comparación de empresas del mismo sector Que va a ser Mastercard y la empresa Visa Que tú sabes que a nosotros nos encanta la empresa Visa en este canal Tomando los estados financieros Nos damos cuenta hipotéticamente que Mastercard tiene una deuda super alta Y Visa casi no tiene deuda En pleno 2020 te pregunto ¿Quién tiene más probabilidad de sobrevivir a esta incertidumbre económica? Recuerda que cuando vamos a comparar deuda Debemos utilizar empresas del mismo sector Ya que los costos operacionales varían por sector Y para ti que te has quedado hasta el final del video Te quiero dejar un filtro bonus Y es el equipo de manejo Hay equipos de manejo muy buenos y muy malos Pero hay una frase que dice Warren Buffett Es que invierte en compañías en cuales un tonto pueda manejarlas Ya que tarde o temprano un tonto lo hará Como yo pienso que ahorita mismo está sucediendo con Twitter Pero ese lo vamos a ver un video más adelante Hagamos un último repaso de todos los filtros El primero es que si entiendo como la empresa gana dinero El segundo ¿Tiene un negocio próspero para el futuro o pueden destronar a la empresa? El tercero es Sus ventajas competitivas sobre otras empresas El cuarto es si sus ingresos realmente están aumentando El quinto Su nivel de deuda Y el extra es el equipo de manejo Muchas gracias por ver hasta el final del video Lo agradezco demasiado Por favor nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.